Este es un vídeo corto Hola, ¿cómo rematas con el arma cuerpo a cuerpo? Ya hice tres partidas y no me sale Bien, en este vídeo te explicaré cómo hacer un remate Pero primero, miren el vídeo de Joker Killer Tiene muchos clips, mucho muy divertido No la cuento, ¿eh? ¡Toma la larga, güey! ¡No! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Qué río! ¡Sí, esa! Fue muy bueno. Ahora volvamos con los remates. Presten mucha atención. Primero, párense detrás del oponente y mantengan pulsado el botón de golpe. Luego, se activará el remate. Ahora, veámoslo de nuevo en cámara lente. ¡No! Espera. Me acabo de acordar que se me desbloqueó la pala y esta fue mi primera kill con ella. Puerta. Ahí lo muergué, ¿verdad? UAB, enemigo arriba. Ojo, que sabía dónde yo estaba y no tenía alba en el chavo, ¿eh? Estaba afuera y entré y apuntó por el mismo lado, el puto. Claro, no hay fin, no lo he cortado. La palita, papá. Ahí viene alguien, ¿eh? Pero esa, esa es otra historia. Nada, mentira. Me cago matando porque andaba con esta palita de mierda que querés que te... Quiero mandar un saludo muy especial para Jimmy Kod y otro saludito enorme para Darío. Que... ¿Alguien tiene más preguntas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!